Estamos ya en condiciones de darle la bienvenida a Virginia Gawel Ya la acabamos de presentar Pero antes que nada quería ofrecerle lo que vamos a escuchar en este preciso momento Le decimos buen día en principio Buen día Rosita, acá estoy atenta a ver qué se trae de entre manos Qué bueno, me alegro, escuchamos, escuchamos A ver, a ver Escuchamos, a ver si sale, si sale, si sale Cha-chan Si sale, si sale, no sale Si sale, 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 si Ah, caramba Te suena, ¿no? Ah, caramba Me quedé acá moqueando Bueno, a nuestros escuchantes les cuento Dos cosas Que hoy, 4 de noviembre, es mi cumpleaños Y que Ese es el feliz cumpleaños en polaco No me lo esperaba para nada Es el feliz cumpleaños Que está en mi corazón así Oído desde chiquitita Y recién lavando los platos de ayer Porque ayer cumpleaños en el centro transpersonal 25 años Me encontraba cantándome a mí misma Digo, ¿qué estoy cantando? Me cantaba Stolat, Stolat Así que gracias, 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 gracias Feliz cumple, Virginia Gracias, gracias Para los que no conozcan polaco Si alguno de nuestros escuchantes No maneja el polaco Lo que dice es que 100 años Viva uno más O sea que el cumpleañeros Como decimos acá Viva 100 años más Qué bonito He recibido mensajes de todo tipo No voy a poder, no sé hoy escucharlos a todos Pero Uno de ellos fue alguien desde México Que no conozco en forma personal Que me cantó las mañanitas mexicanas Así que Gracias por el amor a todos Por el amor Gracias, gracias por el cariño Así que aquí estamos Aquí estamos Bueno, me alegro mucho, Virginia ¿Querés decir el tema tal como lo planteaste en el inicio del programa? Sí, tal cual Hoy vamos a hablar acerca Vos sé que estoy Hoy estoy peleada con el Con el Whatsapp Ah, no te preocupes Es prejuicios Sí Sí ¿De qué? No se puede hablar algo así Algo así como mantener la mente abierta Mantener la mente abierta Mantener la mente abierta Eso Aquí estamos Pasaron muchas cosas desde que anoche El tema es a pedido de Virginia Gawel De Argentina Curiosamente, bueno, ayer Que celebramos los 25 años del centro Les cuento a los escuchantes Que estaba Rosita en casa Entre otros seres queridos De mi familia Y amigos Y colegas Y dentro de eso Lo que A la noche Pasemos en general los domingos Es ver quién planteó qué tema Y yo le pedí este tema a Rosita Y después Cuando todos se fueron Prendí la tele un rato Y veía programas Porque bueno En esta semana Fue el día del veganismo Al día siguiente o después Fue el día del orgullo gay Y estuve buscando Algo que te dije Que había dicho Einstein Y el dicho No lo dijo Einstein Pero buscando A ver si realmente Lo había dicho Encontré otra frase Así que voy a decir Dos frases al respecto De este tema Las dos frases La que se dice Que dijo Einstein Pero no la dijo él Bien vale la pena Porque la frase es Que la mente Es como Los paracaídas Solo sirven Si se mantienen abiertos Y la frase que sí Dijo Einstein Que es maravillosa Dice Triste época La nuestra Es más fácil Desintegrar un átomo Que un prejuicio Y me parece maravilloso Y me parece maravilloso Y ahora Al tomar Algunas notas Que no quería Olvidar decir Anoche Me quedé mirando Un programa Que hablaba de esto Justamente De Bueno De los derechos Ganados En las últimas Épocas Para minorías Distintas minorías Los ancianos Los animales Una minoría Que es minoría Conceptual Que es la de las mujeres Porque parece que hubiéramos sido Una minoría ¿No? En minorías raciales Bueno Las mujeres no votábamos Las mujeres no pensábamos Etcétera Me quedé pensando en esto Rosita Porque yo ahora voy a hablar De cosas que son escandalosas Sí Y no quisiera que Nadie apagara la radio O cambiara de audio Me quedé De audio me refiero A cuando esté en YouTube Hoy estamos nosotras Nosotros Nosotres Aquí Entablando un vínculo También con los escuchantes Que son muchísimos Y que se extienden A lo largo del tiempo Porque luego quedan En internet Las columnas Y bueno Están allí Antes de hablar De las cosas Que voy a hablar Me puse Recién Mientras esperaba En línea Vino este pensamiento A mí Si yo hoy Como humana Puedo respirar mejor Puedo En el sentido psicológico Puedo Conducir un auto Por ejemplo Es porque alguna vez Una loca Reventada Como se dice aquí En la Argentina Criticada por todo el barrio Mujer Es una loca No sabés Vas a la universidad Maneja autos Usa pantalones O sea Sí Sí No sabés No sabés Parece que no quiere Tener hijos Estos serían Los chismes De 50 60 70 100 años atrás En respecto Respecto de las mujeres O sea Que si yo pude Hacer la universidad Si vos podés Ser tan Tan Digamos Desvergonzada Como para conducir Un programa de radio Usar pantalones Y todas esas cosas Antes Eso fue prejuicio Si el varón No le puede llorar Felicite a todos los varones Que se atrevieron antes Porque eso fue prejuicio ¿Cómo un varón Va a usar pollera? Bueno La verdad es que A lo largo de la historia De la humanidad Ha habido más varones Que usaban pollera Que otra cosa O sea Que miramos los griegos Miramos los romanos Miramos los vikingos Etcétera Usaban pollera O sea no sé por qué Hoy un varón No puede usar pollera Como yo puedo usar Pollera o pantalón Cualquiera sea la cosa Que hoy nos parece normal Fue gracias A gente Que se atrevió A mirar A lo que le apedreaba Que es la sociedad Entonces Hoy Cuando señalamos Con el dedo No debemos olvidar nunca Que como alguien dijo Y no sé quién Cuando apuntamos Con el dedo En verdad La mayor parte Del resto Está de nuestro lado O sea El dedo solo Es el que apunta Pero el resto Soy yo Cuando apuntamos Con el dedo Para señalar Un prejuicio Inclusive Para señalar Un prejuicio De lo normal Lo normal Era que un hombre Tuviera una mujer A su servidumbre Y que un hombre Le gritase La maltratase La criticase Se burlara De ella Y le pegase Eso era lo normal Entonces ¿Qué es lo normal? Es lo que la norma Cultural Sostiene Entonces Rosita Yo lo que Quiero para mí Es que cuando Yo tengo prejuicios Porque soy Una persona más Los tengo Los miro Y me encanta Cuando la vida Me da Un taclazo ¿Viste? Cuando los rugbyers Alguien le hace un tacle Le agarra las piernas Y se cae de bruces De nariz O de lo que sea Me encanta Que la vida Me reviente Un prejuicio Tengo prejuicios Porque estoy criada Culturalmente Para que ciertas cosas Estén Sean normales Y otras no Confundimos normal Con que esté bien O mal Claro Nos acordábamos Les cuento a los escuchantes Cuando uno de mis sobrinos Se quería poner un arito Y era un tema familiar Si se ponía el arito O no se ponía el arito O sea que Un varón No tiene que usar arito Cuando nosotras Éramos adolescentes Yo cumplí Hoy cumplo 58 años Los varones No se daban besos En Argentina Y no se dan besos En muchísimos países Como que se dan Un beso en la boca Cortito En Rusia Y nos parece ¡Qué horror! Y nos parecía Qué horror Que los varones Se dieran un beso Cuando empezaban a hacerlo Y hoy en día La amistad en Argentina Se celebra Los varones Se dan un beso Se dan dos besos En las mejillas Se abrazan Entonces ¿Qué es lo normal? Confundimos El prejuicio Con que está bien O está mal Voy a redondear el tema Y te voy a pedir ayuda Rosita La otra vez En una conferencia Que vi Mencioné este hecho Todavía En algunos lugares Del campo De distintos países Y en nuestro país Argentina Se conservó Y no sé Si todavía Se conserva Secretamente Yo creo que Secretamente Se conserva Esto que voy a decir Se conserva De una manera Silenciosa Lo que se llamaba El derecho De pernada El derecho De pernada Viene del medioevo Y las historias Campesinas De nuestro país Hablan de esto Como algo Que era normal Cuando mi mamá Era chica Por ejemplo No porque mi mamá Lo haya vivido Pero mamá Tiene ahora 88 años Era el derecho Lo voy a decir Delicadamente En una estancia El dueño De la estancia Tenía Cuando un peón Se iba a casar Con una criada Virgen Por supuesto Porque ¿Cómo iba a tener sexo Antes de casarse? Eso Yo padecí Esa mirada social Todavía en mi generación Creo que hoy Ya nadie sostiene eso En la mayoría De los lugares El derecho de pernada Era Que el dueño De la estancia Tenía derecho A desvirgar A la novia Antes que el marido Eso era normal Eso era normal Alguna vez Alguien dijo No Y el dueño Debe haber dicho El dueño De la criada Y de la estancia Debe haber dicho Te he hecho Los he hecho La mato Te mato Lo que sea Entonces se escapaban En el noche Antes de que eso ocurriera Y ese Ese derecho Se fue perdiendo Porque alguien Se atrevió a decir Que no Entonces ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Ser gay Está mal? Bueno Ya la OMS Dijo que eso No es una enfermedad Por si alguien Le interesa Yo soy heterosexual Monógama Serial Y me encantaría Tener la posibilidad Cultural De que me gusten Las mujeres Porque me ha resultado Mucha mejor La amistad con mujeres Que las parejas varones Pero no me sale No sé si es naturaleza Si es cultura Pero no creo Que me salga nunca En esta vida Pero me encanta Que las chicas Jóvenes De distintas edades Y también Gente de mi edad Tenga la opción De cambiar de pareja Escuchaba Y con esto redondeo Travestis Expresándose ayer En la tele Ya alguien Por favor No cambien De audio Es anormal El travestismo Es anormal Nacer con Genitales masculinos Y querer ser mujer Por ejemplo O viceversa Dos cosas Dos cosas Diría Rosita Primero Yo fui 30 años Terapeuta Y hace 35 Que soy psicóloga Los que se acostaban Con travestis Eran padres De familia Heterosexuales Para la cultura Y sigue siendo Y sigue siendo así Y en este año Estamos en noviembre De 2019 Han matado 40 travestis No salen En la tele Porque un travesti No merece tele Según Nuestra cultura Salen Las chicas muertas Son las dos cosas Horrorosas Y por último En una constelación Familiar Un día Les cuento Que en las constelaciones Familiares El problema Que plantea Quien va a ser La constelación Es interpretado O encarnado Por personas Que están en el público Y que aceptan Hacer eso Y el que va a constelar Elige Entre los que están Rodeando Al que va a constelar Con un profesional Alguien que lo represente Había entre el público Éramos 60 personas Un barra Un etravesti Un etravesti Yo apoyo la E Así que Concuerdo con la E Para nosotres Me parece que Para ciertas palabras Hay que usar la E Y no estamos acostumbrados Después vamos a eso Yo La vi a ella Todavía no era Estaba como en transición De vestimenta Estaba en proceso De De transformación De género Y sentí Empatía Pero además Luego ella me eligió Para que yo sea Él Ella Él En transición Ese otro Y yo tuve que ser Ese otro Y ser Su persona Fue algo Profundamente Tierno y doloroso Profundamente tierno Y doloroso Y me encantó Y me encantó Porque si me quedaba Un resabio De prejuicio Se rompió Como un átomo Se desintegró Como un átomo Sentí tanta ternura Tanto cariño Por el sufrimiento De esa persona Entonces Hace falta Hace falta Que como Si queremos Que evolucione Nuestra humanidad Necesitamos Estar dispuestos A abrir la mente No a lo que son Delitos Y a perdonar La corrupción Y un montón De otras basuras Que tiene nuestra cultura Sino a saber esto Culturalmente Rosita El cerebro Para decir Esto es malo Esto es bueno O sea Decir un prejuicio Esta persona Es una loca Esta es una puta Este es un trolo Todas esas cosas Y establecer prejuicios Esta no quiere tener hijos Como yo Yo atravesé una cultura Donde la mujer Tenía que querer Tener hijos Y si no Bueno No No los tendré No le daré el gusto A nadie No los tendré Porque no quiero Tener hijos Bueno El cerebro Tarda Para decir ¡Qué horror! Un cuarto de segundo Cuando decimos Ya es un segundo Bueno Es un cuarto Un palito de la griega En sentir estos malos ¡Qué horror! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este hombre! ¡Qué masculino! Le ha roto la cara al otro Entonces Necesitamos saber Que es automático El prejuicio Y que mientras Lo sostenemos En otra parte De nosotros Podemos Querer abrir la mente Porque no sabemos En qué parte De nuestra historia Nosotros estamos Encarnando Algo que antes Era un prejuicio Y nos hubiera llevado Lo mínimo A la hoguera Como en la Inquisición Aunque sea por ser intuitivos Hubiéramos muerto Por brujos Y brujas Miles ¿Eh? Entonces Cuidado con los prejuicios Si se despiertan Que otra parte De la mente Abra el paracaídas Porque podemos Quedar Rotos en el piso Hubiéramos quedado Incendiados en la hoguera En otra época Y estamos gozando De derechos Por los que antes Fueron apedreados Otros Así que Cuidado con A quién Levantamos Para tirarle la piedra Cuidadito Porque no sabemos En dónde Nosotros gozamos De derechos Y en dónde La vida nos va a pegar Un piedrazo de otro En la nuca Así que Mantener la mente Abierta Y compasiva Y amorosa Rosita ¿Querés que Tender un puente? Sí Virginia Te digo algo Por favor No lo tomes a mal Yo no estoy de acuerdo Con esa terminación Es Ah, bien, ok Te explico por qué Te explico por qué Me parece bárbaro Yo estoy de acuerdo Con que no estés de acuerdo Bueno, ¿sabés por qué Te digo esto? Porque si no Estamos siempre En la pelea Del querer ser diferente Y dentro de nosotros Para mí Incluimos a todos Desde que Tengo uso de razón Siempre hemos querido De alguna manera Sobresalir Y ser distinto Sí Esto no tiene que ver Con Con este El sexo Ni lo que elegís Ni lo que Querés para tu vida Pero yo pienso esto Es preciso Entender En qué tipo De género Quiere encasillarse Cada uno O simplemente Pensar o comprender Que son diferentes Porque son seres vivos Porque son humanos Pero O sea Yo no los discrimino Para mí Con el Es Con el Todes Para mí Están en el Todos Sí Te digo algo Ahora o después Cuando quieras Quieres que hagamos Un cortecito Pensarlo Si querés Digo algo cortito Y después La seguimos A mí primero Me chocó La E Y después Me acordé Rosita De viajar En distintos países A trabajar A dar conferencias Con profesionales Y encontrarme Cómo me choca Cuando voy a un país Con todo respeto Para quien escuche esto Pero también con interpelación En Argentina Desde que yo nací La médica es médica Y es mujer Y el médico es varón Y yo soy psicóloga Yo no soy psicólogo Sin embargo Hay países Donde la mujer Se presenta Vos sos locutora No sos locutor Sí Y creo que Resultaría chocante Que te dijeran Usted es locutor Rosita Porque vos no sos locutor Sos locutora Entonces Hay países Donde te dirían Que sos locutor Y a mí me dirían Que soy psicólogo Y a mí me molesta No me gusta Y me choca Que la mujer No haya conquistado Decir Yo soy médica Soy doctora Entonces ¿Por qué? Porque hay una costumbre De poner el O Y no es lo mismo Entonces Cuando escuché Por primera vez El Todes De boca de gente Jovencita Pensé dos cosas Pensé en esto En lo que me molesta Y en lo que me molesta Y en lo que no permito Y si viajo a otro país No me gusta Que me digan Digo No, soy psicóloga No soy psicólogo No me pongaselo Porque yo no me siento Descripta Y pensé En que el idioma Hoy se dice Que el género Es fluido O sea Se habla de género fluido En sociología Y en psicología O sea Que es Hay todo tipo de género Mucho más que varón y mujer Como bien decís Y estamos acostumbrados En que todos Y todas Y esa incómoda Separación Estamos acostumbrados A que todos Incluyan Y alguien me diría Que médico Incluye a la médica Y no Es costumbre Es costumbre Por eso Si estamos todas juntas Las chicas Decimos todas No decimos todos ¿Por qué? Porque somos mujeres Entonces Me parece que es una costumbre lingüística Los defensores del idioma Nos cuesta hacer cambios idiomáticos A mí me molesta Que se diga la calor La Real Academia lo admite Pero no me gusta Se tiende ni la calor Y sin embargo Desde la lengua de Cervantes Que ni entendemos Cuando leemos El Quijote El lenguaje está vivo Y hace falta A lo mejor Considerar Las palabras Que todavía No las podemos Incorporar Si este audio Se escucha dentro De 10 años Por decir algo Va a ser súper normal Que todos Digamos Todes Para algunas cosas No todo el tiempo Hablar con E Porque es un engorro Posiblemente Pero el Todes Yo presagio Que se va a imponer Y va a ser Y va a ser lo más normal Como decir locutora Pero bueno No hace falta Que coincidamos también Ni entre nosotras Porque nos seguimos amando Y seguimos pensando juntas Ni tampoco con los oyentes En ninguna de las cosas Lo bueno es Coexistir Más que coincidir Coexistir Y estar seguro Sí De vetar Lo que no Coincida en valores Y decir El derecho De aterranada Es un tan horror Como la corrida de toros Que en algún momento Van a dejar de existir Que está sucediendo ya Nos parecen normales Pero lo tono Y me voy a estirar Con esto De coincidir En el cariño Y divergir Creo que se dice Divergir O diverger Tener divergencia En conceptos Que no implican valores O sea Podemos coincidir O no No implican valores Pero yo quiero dejar esto Junto con esto Y que tiene que ver Con lo que decís Y a lo mejor Quieres agregar algo Para la segunda parte Yo no tolero La palabra tolerancia No la tolero Así que Con eso voy a seguir después Que no tolero La palabra tolerancia Y por qué Y mis fundamentos Ni el día de la tolerancia Que me parece un asco Y después voy a decir por qué Y no sé si querés decir Algo más Para la segunda parte Que me gustó eso De que no hace falta La coincidencia Si la coexistencia Exactamente Y seguir con el amor Igual Y así tendría que ser En todo lo demás No hace falta Que vos toleres Mi punto de vista Ni yo tolere el tuyo Porque la palabra tolerancia Es un error En nuestra cultura No, pero me parece Te lo dejamos Para la segunda parte Sí, sí, sí Me parece que Hay otra cualidad Que es fundamental En esto Que es el respeto ¿No? Por la diferencia Totalmente Lo anoté grandote Acá en una cosita La palabra respeto Es esencial Esencial Creo que tendría que reemplazar A la palabra tolerancia Gracias Rosita Estamos de vuelta Estamos de vuelta En un minutito Me quedo acá Virginia Aquí estamos otra vez Te puedo Interrumpir un segundito Antes de que continúes Saludos y un feliz cumpleaños Para Virginia De parte de Carlita y Gertrudis Ay, pero muchas gracias Muchas gracias A las dos Qué lindas Qué queridas Tienes otro más Acá de Lourdes Felicidades a Virginia Y un abrazo A todas Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por estar allí A todos Los que van escuchando La columna Gracias, gracias Este espacio Que creamos entre todos Sabés que Rosita Me quedé Buscando Qué pensaríamos hoy Y obviamente Yo no lo aprobaría Hablo de De movida Un hombre de 34 años ¿Se puede casar Con una chica de 14? ¿Qué pasaría Con un Con un Con un vínculo De alguien Se enamora Una chica de 14 Tienen sexo Ella queda embarazada Está bien Está mal ¿Algún decir? Si me parece bien o mal No Qué sé yo Claro Pero en otras épocas Se casaban a esa edad Claro Sería pederastia Estaba tratando de Busqué San Martín Tenía 34 años Claro Cuando se casó Con remedios Que tenía 14 14 Una nena Recién menstruante Sí Era una púber Entonces Eso era normal ¿No? Se vivía menos Pero bueno El poder Con coincidir Con Hoy en día Sabemos que una chica De 14 años No puede Todavía Decidir Tener Matrimonio Casarse Y todo eso Con un hombre grande No está madura Emocionalmente Claro Y toda una vuelta legal Para que eso sea posible Y es complicado Las normas Se van Construyendo En una cultura Por eso Esto de Los valores Barra Lo normal Lo apropiado Hacer el distingo A veces es difícil Pero bueno Vamos a hacer El tema De la tolerancia La palabra Tolerancia Te decía A mí me gusta Reemplazarla Por la La palabra Respeto Que vos usaste El respeto La diferencia No sé qué día es Y no importa Ahora tampoco Pero hay un día Internacional De la tolerancia Yo no sé A quién se le ocurrió En esta época Usar esa palabra O sea Cuando uno dice Yo no tengo tolerancia A los lácteos Lo que está diciendo Es que Los rechaza Su organismo Yo puedo No tolerar Si un Viste esos momentos En que uno viaja En colectivo Y se te duerme El tipo de al lado Y cabe Y se cae El tipo La mujer O sea El compañero Del lado de asiento Se duerme Encima tuyo Y lo codiado De despertar Bueno Imaginemos que Lo que tenemos al lado Es alguien que está Redrogado Borracho Vomitado Y uno puede Tolerar eso Bueno A lo mejor no Entonces se levanta Y se corre En el colectivo Y a lo mejor Hay alguien Hay varias personas Que están volviendo Con olor a transpiración De trabajar Y uno decide Tolerar ese olor En vez de lo otro Y se la aguanta Porque bueno Hay gente A lo mejor uno mismo Tiene olor Y no lo sabe Pero bueno Están viniendo Obreros de trabajar Se aguanta ese olor Porque es como se viaja Por lo menos en Argentina Tolera ese olor Y ahí decido tolerarlo Pero no tolero Que se me tire encima Un tipo En ese estado Y que a lo mejor Te manosee No lo toleras Y está bien No tolerar ciertas cosas Es una palabra apropiada Uno tolera ciertas cosas Aguanta Pero yo no puedo decir Yo tolero Que se siente Al lado mío Un gay Yo tolero Viajar en un colectivo Sentada al lado De un judío No tengo ningún problema Lo tolero No, yo no tengo Que tolerar nada Como que alguien Me tolere a mí En su casa Porque yo soy una mujer Que no quiso nunca Tener hijos Yo no Si ese es el punto Yo me voy de esa casa A mí no me tienen Que tolerar Por pensar diferente Elegir diferente Ni si fuera gay Que no es el caso Pero si lo fuera No se trata de tolerancia Se trata de respeto A la diferencia Entonces La palabra tolerancia Solo tiene sentido En otros contextos Pero Como siempre Hoy me puse a buscar Justamente A ver si yo estaba equivocada En la etimología Y no Tolerar Significa aguantar Soportar Yo tengo que aguantar Que una persona De raza negra Amarilla O que alguien De raza negra Tolere Mi persona Porque yo soy De raza eslava Hija de polacos No está bien usado No me tienen Que tolerar Ni tolerar A un gay Ni tolerar A un trans Ni tolerar A una mujer Ni tolerar A una No sé La otra vez me crucé Con una Vecina querida Joven Que hace cosas Dietéticas A domicilio Y todo eso Diría a tres niños Y me dice Le pregunté Que estaba haciendo Y me dijo Que está estudiando Para ser electricista Porque hay demanda De mujeres electricistas Y yo dije ¡Guau! Divino ¡Qué hermosura! Entonces Para alguien Dirá Está loca No sé Está loca ¿Cómo va a estudiar eso? Teniendo capacidad Para otras cosas Primero Opinar sobre la vida ajena Es una falta de respeto Salvo que la vida ajena Sea Vender droga Que se yo Cualquier otra cosa Un delito Algo que moralmente Real Moralmente De verdad Sea Vulnerar Un valor Pero Curiosamente Como decía Einstein Toleramos alegremente La corrupción Y vemos como normal Y hasta se la celebramos Y festejamos Y sin embargo No aceptamos La diferencia El respeto De la persona Por ejemplo Que no pertenece A una religión O a un partido Político Por ejemplo Hay gente fanática De determinado partido político Que no tolera No aguanta No respeta Mejor dicho La persona Que no quiere pertenecer A ningún partido político Que tiene un pensamiento Abierto Y piensa diferente Esto de poder No coincidir Y sin embargo Estar tranquilas Y ver en qué coincidimos Y querernos Entonces la palabra Tolerancia Refiere Etimológicamente A tener Alergia Una reacción alérgica A un estímulo Entonces yo no tolero El polen Yo no tolero Yo no En lo personal No tolero Los derivados De la penicilina Podría morir De un shock Anafiláctico Eso es no tolerar Entonces Culturalmente Cuidado con pensar Que tenemos que tolerar A un judío A un católico A un Mahometano No tenemos que tolerar A alguien de otra raza Tolerar a alguien De otro color de piel Tolerar a alguien Que piensa Políticamente Diferente No es tolerar Es respeto Donde ponemos La palabra Tolerancia Casi siempre Hay un prejuicio Y hay prejuicios Colectivos Y la sociedad Que tiene Prejuicios Colectivos Es muy peligrosa Porque genera Una inquisición Hacia aquello Que no tolera Entonces Esto Que maten A 40 Chicas trans Y no salga Nada en la tele Y no haya Haya que hacer Una marcha Para decir Orgullo gay Yo aspiraría Rosita A que haya una sociedad Donde no haga falta Una marcha de orgullo Nada O sea Yo soy vegana Entonces Hay gente Que no tolera ahora A los veganos Por ejemplo No hace falta Tolerar A nadie Y hay veganos Que no toleran Y se ponen Belicosos Con quien pone En su mesa Carne Y yo no No acepto eso No es Lo que el otro Pone en su plato No es opinable Si iría a una marcha Para concientizar E iría Si cupiera Una marcha Sobre orgullo gay Aunque yo no lo sea Porque no me acuerdo Quién decía Si Roosevelt O qué Decía algo así como Yo no coincido Con tu punto de vista Pero daría Mi vida Por tu derecho A expresarlo Esa concepción Quien sea que la dijo Es muy grande Yo también Marcharía Con aquel Que por su derecho A expresar Por esa minoría Que está siendo Pisoteada Y me he sentido Feliz de la primer Marcha Y una menos Y he llorado Por ello ¿No? Entonces De decir Las mujeres Podemos contar Que hemos sido Abusadas Para quien no lo sepa Porque lo escuche En el futuro O porque lo escuche En una cultura Donde eso todavía No existe Porque llegamos A tan distintos países Cuando yo era chica No era No se Se sentía vergüenza De haber sido abusada En mi caso No En la familia Sino Un intento De secuestro Y violación En la calle En el campo Yo sentí vergüenza Durante más de una Una década Dos décadas Vergüenza De lo que hizo Un hijo de puta Perdón Y perdón A su señora madre O sea Una mierda De persona Hace eso Hacia alguien Y luego La que tiene que tener Vergüenza Es la abusada O el chico abusado Va a haber un momento En que nuestra cultura Y ya está pasando El abusado Señala al abusador Y el abusador Se la tiene que ver Con la ley O con el escarnio social Estamos cambiando Estamos cambiando Y ya sí No podemos tolerar Al pederasta Y si tiene Una investidura religiosa Tiene que ir preso Tenemos que cultivar Una cultura Que sí No tolere La vulneración De la ley Que se ampara Ni en fueros Ni en vestimentas De investiduras religiosas Ni en nada El que hace algo Que vulnera Algo legal Tiene que ir preso No pueden existir Fueros familiares El abuelo Que abusó Tiene que tener El escarnio familiar Y está bien Esa es la única Intolerancia Porque Eso produce Mucha enfermedad Como si a mí Me aplicaran La penicilina Produce muerte De valores familiares Muerte De colectivos sociales Contaría Mira Rosita Hace muchos años De esto 20 años Por lo menos Me impactó Muchísimo Tener una paciente Muy jovencita Saliendo de la pubertad Esa nena Tenía Trastornos alimentarios No se hablaba De anorexia Todavía La anorexia Y la bulimia La bulimia Sí, la bulimia Daba Daba vergüenza Entonces no se hablaba De eso Como tantas otras cosas Que hemos hablado En la columna anterior Y esta nena A través de la terapia De tantas chicas Que atendí Con trastornos alimentarios A esta nena Llegamos Llegó a saber A esta nena La había abusado Un tío Pero no se animaba A decirlo Yo fui quien Tuvo que Comunicarle Esto a su mamá Que era Muy capaz Era estudiante Universitaria Era una mujer Estudiante universitaria De una carrera humanística Había venido Muchas veces A sesión Y cuando le Comunico Esto Me mira Hacia un silencio Y dice Ah caramba Bueno Vamos a ver Qué hacemos Con esto Porque la verdad Es que no Sería un lío Plantearlo en la familia Sería un lío Sería un lío Plantearlo en la familia Significa Estar diciendo Mejor callémonos Esto porque Es mejor Que seamos felices Así Teníamos navidades Todos juntos Salgamos de vacaciones Todos juntos Porque se va a armar Un lío Si yo planteo Que el tío Alberto Pongamos Como el de Serrat Abusó de mi hija Lo que pasó Finalmente Fue Que Pudo ir asumiendo Salir de ese molde Que es viejo Culturalmente Y si tuvo El coraje La valentía De que De hacer por su hija Esto Decirlo Y qué pasó Y pasó Que Por supuesto El tío Alberto Como se llamara Había abusado De otras sobrinas Y había abusado De una coetánea De la mamá De esta chica También Porque el abusador Abusa de varias generaciones Y todos ellos Fueron reparados Todas ellas En este caso Fueron reparadas Porque esta nena Lo pudo decir En terapia Porque yo pude hablar Con esa mamá Y porque esa mamá Decidió no callar Entonces salvó A varias De manera tal Que eso es lo que No hay que tolerar Hay que respetar Al abusado No tolerando Al abusador Y ahí sí Se podría hablar De no tolerancia O sea que hay que Poner bajo revisión Eso Porque el prejuicio También tiene que ver Con qué toleramos Y qué no toleramos ¿Toleramos al pederasta En una familia? ¿Toleramos al que abusa? Toleramos que haya ciertas leyes Toleramos esta ley de adopción Toleramos esta ley Del amparo eclesiástico Para el abusador ¿Qué toleramos? Y bueno Estamos saliendo de eso Porque nuestra humanidad Es fluida Y está en evolución Y ojalá todo esto Haya ido cambiando Y esta columna Ya nos sirva Dentro de poquitos años Y sea Una antigüedad arqueológica Para los chicos Que estudian Cómo era la cultura En el 2019 Y digan Qué suerte Pobre gente Cómo sobrevivió A todo eso Más o menos esto Rosita Sí Me quedé pensando Virginia En todo lo que comentabas recién Respecto a la tolerancia Y acá con Jessy Estábamos buscando Cuál es la fecha Casualmente Dentro de pocos días Sería El 16 de noviembre O sea Estamos cercanos Justo Y el año pasado Hablábamos más o menos De algo parecido Algo parecido Salió el término De la tolerancia Y casualmente Había sido Hacía poco En este caso Bueno Sería el 16 Me encanta además Que lo traigas Porque me gustaría Cerrar con esto Rosita Sí Quería decir Una cosa Por favor Sí Una cosita chiquitita Digo que Quizás alguien Se crea dueño Del mundo Como para No permitir La presencia De alguien Que sea diferente Y sin embargo No No utilizan La misma autoridad Para sacar Del mapa A quienes Hacen daño Moral y físico A otras personas Totalmente Mira yo estoy convencida De que quien Ejerce impunemente La intolerancia Al diferente Porque es católico Porque es judío Porque es de otra etnia Porque es gay O no sé qué Y en algún momento Le va a tocar vivirla Así que es mejor Que la cambie ahora Porque casi todos No todos Pero casi todos Vamos a llegar a viejos Y vivimos en una cultura Que no tolera a los viejos Entonces Cuidado Cuidado Todos Cultivemos El respeto Y la paciencia Si hace falta La paciencia A veces hace falta Con el diferente Porque el diferente Puede ser alguien Que es más lerdo Que tiene un trastorno mental Que no entiende Que es menos inteligente ¿Hay que tolerarlo? O hay que tener El respeto Y paciencia Alguna vez A nosotros Nos va a pasar eso Inclusive viajando Alguien que vea Que no manejamos El idioma Y no nos aguante Que no entendemos Así que Hace falta cultivarlo Y gracias Gracias Rosita Gracias Gracias Por traer esto Y por traer esto Porque me ayudas Con lo último Que quería decir Si alguien resuena Con alguna causa Causa en el sentido De quien defiende La causa De los derechos De los chicos autistas Quien defiende Quien defiende La no pirotecnia El no uso de pirotecnia Quien defiende Y a lo mejor Alguien quiere Defender la causa De que se cambie el día Perdón Que se cambie el nombre Del día de la tolerancia Hay que abrazar una causa Necesitamos una sociedad Donde cualquier persona Se pregunte Así como nos preguntamos ¿Y vos de qué signo sos? Nos preguntemos ¿Y vos en qué sos activista? Bueno Si me lo preguntan a mí Yo defiendo los derechos Por el buen morir Los derechos de la mujer Y los derechos de los animales Esos son mis tres nichos Donde soy más activista Y tomo ahora Voy a tomar para este año Hacer posteos De que no estoy de acuerdo En el nombre Pido que públicamente Que cambien el nombre ese día No quiero que se llame así No me parece correcto Lo que quiero pedirle A los escuchantes Es que Piense ¿En qué siente empatía? De lo que quisiera cambiar En nuestra cultura Y se vuelva activista Para difundir lo que otro difunde Creo que muchos ya son activistas Y no lo saben Entonces Que defiendan los derechos Por aquello en lo que se sientan Enrolados Entonces Fabriquen post Memes Audios Videos Uno toma el celular Y le graba un video A los amigos Hagan su propio video Suban a las redes Y digan Quiero esto por mi sociedad Quiero que se proteja Las personas mayores Sean activistas Todos los días De Defender el derecho Que ustedes sientan De su propia etnia De los pueblos originarios Si no somos activistas No esperemos que la sociedad Cambie La sociedad cambia Si uno es activista Así que Si imaginan una sociedad No digo de 7.500 millones Que somos los habitantes Porque algunos están tan rotos Que no pueden ser activistas Seamos las voces Los derechos De los migrantes Eso también A mí me produce Una empatía inmediata Los migrantes Entonces bueno Aunque sea el día De expresarse Y defender Los derechos Vulnerados Por nuestra cultura Y abrir la mente Para poder Uno Tener el deseo De poder cambiar Los propios prejuicios Porque nuestros prejuicios Dañan Y hacen sufrir A quienes no tenemos derecho Así que bueno Gracias Rosita Te adoro Igualmente Virginia Que pases un precioso día Te lo deseamos acá Todo este equipo de mujeres Que hacemos En tren de noticias Gracias Recontra Gracias a todo el equipo Gracias a mi hermano Mario Luis Gawel Que es quien hace La edición de sonido Y a todos nuestros escuchantes Que dan sentido A este espacio Que creamos Entre todos nosotros Bueno Te deseamos una buena vida Rosita querida Hasta la próxima Gracias a todos No al contrario Gracias a vos A todas y a todos Gracias Gracias Enorme Hoy Virginia Gawel Hablando sobre prejuicios El miedo a abrir nuestra mente Y si alguien quiere postular algún tema Se podrá comunicar al Más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Que tema eh Virginia Gawel Nuestra licenciada en psicología Cuyo centro transpersonal Que ella dirige Ayer Precisamente Cumplió 25 años La información Incluso Where YouTube Y La información Gracias al